Entonces, les vamos a regalar otra pelota, ¿eh? Así es que todos preparados y listos, ya viene el pastelito. ¿Quién va a tener el pastel? Muy bien, entonces vamos a ver, hay que cantar bien fuerte para nuestro miñito y ¿qué? Ay, sí, está bien bonito y es muy delicioso. Ay, sí, está bien bonito y es muy delicioso. Ay, sí, está bien bonito y es muy delicioso. Ahorita el dinosaurio se va a tomar todas las cosas que quieran, ¿eh? No se preocupen. No, yo creo que a eso no le gusta. A esa idea no le gustó. Sí, está bien. Mi amor, de este lado ya no podemos, ¿en qué lado? Corre, córrele, ¿en qué lado? La izquierda, o la izquierda es el movimiento. ¡Listo! ¡Vamos a cantar las mañanitas! ¡Mami nos acompaña de este lado! ¡Oigan! ¡También quiero invitar a las abuelitas para que nos acompañen, por favor! ¡Pasen a las abuelitas! 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 ¡Vamos a sentarnos todos! ¡Centavitos! para que nos puedan tomar la foto y ahorita vienen con nosotros no se preocupen, ahorita el dinosaurio se va a tomar fotos y todo está listo muy bien, ahora sí vamos a comenzar a cantar las mañanitas todos bien fuertes, ¿quién quiere una pelota? bueno, canten bien fuertes decimos, una, dos, tres y ahora sí vamos a cantar las mañanitas y aquí vamos a cantar las mañanitas y aquí vamos a cantar las mañanitas y aquí vamos a cantar las mañanitas ¿listo? muy bien, les vamos a soplar la velita la cuenta de ustedes para que todos sus deseos se hagan perdidos decimos, una, dos, tres vamos a cantar las mañanitas besito abuelita a ver, abuelita también eso, que rico a ver, ¿mami quiere probar también el pastel? eso, que bonito el que quiera beso, que haga fin